Gabriel capítulo 2 tema 2 capitulaciones o acuerdos en relaciones distintas al matrimonio bueno empezando recapitulando un poco el tema de las capitulaciones matrimoniales bueno todos sabemos y para los que nos estén viendo por primera vez o no sean abogados son acuerdos prenuptiales por los cuales ya también hemos hablado eso de que parece ser que frustran la formación de esta comunidad conyugal en relación a los bienes y bueno la verdad yo lo veo incluso como un régimen administrativo matrimonial que se establece entre las partes ahora como dice este capítulo relaciones distintas al matrimonio es cierto en Venezuela las capitulaciones matrimoniales están concebidas exclusivamente para el matrimonio pero nada prohíbe de que en otro tipo de relaciones al margen de esta generalidad exagerada de uniones estables de hecho pero solo nos hablan del concubinato y no nos explica cuál sería otro tipo exacto nada prohíbe de que se celebren no con ese nombre pero acuerdos denominados de administración de bienes comunes por qué no por qué no o por qué no pensar en un régimen absoluto de independencia individualidad de la propiedad es decir que no exista comunidad y que sea digamos por voluntad contraria expresa que haya comunidad yo creo que eso disminuiría la litigiosidad enormemente por qué es importante esto también que estamos hablando ojo y es importante aquí estamos hablando de la realidad venezolana en el sentido de que nuestra legislación venezolana pero hay otras legislaciones y sería bueno quienes nos ven de otros países distintos de Venezuela nos digan cómo es el régimen de sus respectivos estados si existe posibilidad o no de suscribir separación absoluta o parcial de bienes igualmente se en el caso de los Estados Unidos hay diferentes estados en los cuales no existe comunidad salvo que expresamente así lo digas o en el caso que habíamos hablado también sobre los pactos sociales civiles de solidaridad como en el caso de Francia de que es así no existe comunidad a menos que expresamente lo asimile en el caso venezolano también es importante decir que recientemente fue dictada una sentencia en la cual se señala del Tribunal Supremo de Justicia de que cambia el régimen de capitulaciones porque nosotros teníamos la obligación es más legal porque está así en el código de que se suscribiesen con anterioridad a la celebración del matrimonio y debían estar inscritas en el registro del lugar de la localidad donde se celebraba entonces ¿cómo viene a cambiar todo esto? viene a haber un tema interesante porque pudo haber personas que las registraron en otro lado y ahorita pueden pedir la convalidación ¿cómo sería eso? Sí es que yo creo que para evitar esa cantidad de litigios en relación a eso evidentemente tienen que darle un poquito más de libertad a las partes al salario del contrato porque es que viendo algunas instituciones en el extranjero tienes la siguiente cosa incluso existiendo existiendo un régimen específico sobre ciertos bienes sobre ciertos bienes se puede acordar una administración específica es decir la cosa es más profunda de lo que parece no es que bueno si es un mecanismo de frustración de la comunidad conyugal es que ya va hay que verlo un poquito más allá ¿qué hay detrás de eso? ¿cómo afecta el tema sucesoral? ¿cómo afecta los matrimonios putativos? ¿cómo afecta las nuevas clases de matrimonio que estamos viendo? imagínate una poligamia un poliamor es más vamos a ponernos un poco calientes aquí en el sentido de que existen relaciones cuando digo de hecho una persona que tiene varias personas ¿verdad? imagínate un señor pero puede ser una señorita personaje X para no entrar en eso que tiene a la vez varias relaciones estables de hecho eso existe y luego se casa o sea no estamos hablando de que está casado y luego tiene a otra persona estable de hecho sino que tiene varias estables de hecho y luego se casa el tiempo que hace para picarse en cuatro casas eso es otra cosa claro pero es una realidad y eso ocurre y ha ocurrido y resulta que cuando la persona se muere más allá bueno llegamos se le presentan las tres familias allí resulta que todos son comuneros entonces porque habría concubinatos putativos respecto de estos matrimonios respecto de esto eso no lo soluciona la lectura que estamos dando de la ley como la única manera de capitulaciones o no así es incluso aquí también se me ocurre establecer un régimen de publicidad especial para este tipo de cosas porque yo dudo mucho Roberto y la verdad es que pienso que es así yo dudo mucho que una persona vaya a establecer este tipo de relaciones con una afectación de bienes importante cuando él ve que tiene cuatro parejas más entonces eso podría ser una aproximación no es la solución pero yo sí creo que podría ayudar establecer un régimen de publicidad especial para este tipo de casos a mí lo que me preocupa cuando a vez que uno habla de este tipo de regímenes especiales y publicidades es que te puedan crear una tú imaginas una superintendencia de las relaciones sentimentales en la cual tienes que anotarlas allí o no lo digamos muy duro porque aquí hay gente que le encanta inventar entes rectores en la materia de relaciones sentimentales hola un placer yo soy el superintendente del noviazgo el superintendente del noviazgo imagínate eso entonces tienes que tener un registro especial de noviazgo entonces no no horrible horrible más burocracia más papeles más todo eso se solucionaría yendo a una digamos una ni siquiera una figura es volviendo a lo que es deber ser las cosas no pueden ser sino de sus propios dueños y en qué consiste eso de que si la 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 creación de una comunidad es ficción ficticia como la la comunidad este concubinaria que es extensión de la de la de la matrimonial es de interpretación restrictiva señores si no hay verificación exacta de cuál era la voluntad de las personas no puede generar la existencia de esa de esa comunidad así es y todo el mundo anda feliz y contento y el señor que tiene las cuatro novias también y a uno le da un regalo cómo hace ese señor para picarse cuatro fiestas habría que preguntar y el caso yo he sabido y son felices no los cuatro los seis o los ocho temas interesantes quedamos para la próxima van